Si te sientes sola no me llames porfa, me pongo sencilla y maquino tu sombra, la sea sola es el tequila, el interior la roma. Me pongo la champaña, el polvo es color rosa, me pongo a tu madre, me eres tú mi hermosa, la que me arrega los días y se lo tomando, mi hermosa, me pongo ya no vas a estar, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas.